mi gente querida bienvenidos al canal bienvenidos a este nuevo vídeo gracias por acompañarme una nueva semana hoy quiero hablar del fondo dentro de las fotografías el fondo es un elemento importante porque el fondo juega el fondo va a ayudarnos a complementar la imagen el lenguaje el discurso o darnos un contexto o el fondo también se puede convertir en un distractor si un distractor en el sentido de que a lo mejor pueda robarle protagonismo o interés a nuestro motivo principal no siempre hay un motivo principal algo que queremos destacar dentro de las fotografías y el fondo en el estricto sentido debería de acompañar a mi motivo principal por eso hay que prestarle cierta atención al fondo para que el fondo acompañe a la imagen acompañe lo que estamos haciendo para que nosotros podamos tener una imagen mucho más redonda mucho más completa a partir de lo que queremos contar si entonces siempre hay que prestarle atención al fondo aunque muchas veces no estamos acostumbrados a prestarle atención al fondo no a veces el fondo creemos que no importa no a veces creemos que porque está desenfocado el fondo este no juega o no es tan importante si en el estricto sentido si un fondo desenfocado o algo que está fuera de foco o poco definido dentro de la imagen a partir de reducir la profundidad de campo pues si puede ser un elemento que no tenga tanto peso visual pero hay ciertas cosas que a lo mejor distraen cuando no las tomamos en cuenta ciertos colores por ejemplo algunos elementos en rojo porque el rojo tiene un peso visual importante un peso visual importante me refiero a que siempre llama mucho la atención el rojo y cuando hay elementos rojos en el fondo de formas definidas un cuerpo un coche algo que sepamos o que el cerebro defina como un elemento reconocible puede ser un elemento distractor a la hora de ver una fotografía sale entonces vamos a ver unos ejemplos de relacionados porque el fondo ayuda a dar distintos enfoques a la fotografía distintos significados y pues por lógica vamos a buscar un fondo que vaya acorde a lo que estamos haciendo no por ejemplo aquí está luisa luisa lo conocen ha estado en el canal como invitado es un fotógrafo es un amigo que tiene su canal de youtube y nos ha aportado muchos consejos y conocimientos aquí en este canal trabajar en el estudio es un poquito más sencillo sale un poquito más me refiero hablando del fondo si me está hablando de que podemos trabajar con ciertos fondos que no compitan y acompañen a mi motivo como principal los los colores más básicos o los tonos más básicos dentro del estudio pues son los neutros el blanco y el negro y el gris si ellos normalmente acompañan de manera limpia y de manera concreta a lo que yo esté fotografiando ellos normalmente no van a aportar nada más allá de por ejemplo una separación por contraste si un objeto obscuro con un fondo claro pues se separan por contraste entonces en este ejemplo acompaña perfectamente a la imagen si tomen en cuenta por ejemplo en la foto de luis pues hay una iluminación ahí en el fondo que también da cierta separación y profundidad no pero los colores neutros en sí únicamente van a acompañar a la imagen cuando yo me toco en el color dentro de la fotografía en el fondo pues tomen en cuenta que el color tiene un significado me refiero a que si pongo un rojo va a tener un significado al amor a la pasión y ese tipo de opciones porque el color tiene un significado pues tengo que tener mucho cuidado con los colores que yo escojo hablar de colores que puedes escoger hay que hablar de paletas de color hay que hablar del significado del color no sé todo lo que tenga que ver con el color en cuanto a significado en cuanto a lectura pues tiene que ir acorde a lo que estoy haciendo los fondos neutros pues son muy limpios no compiten a nada pero que ocurre en el estudio si yo no tengo muchos fondos o no tengo muchas telas o no tengo muchos filtros en algún momento voy a estar limitado a mis propuestas en cuanto a fondo se refiere entonces si ustedes no tienen muchos recursos en cuanto a recursos me refiero recursos como fondos como telas y luces o flashes que me permitan jugar con la relación con el fondo pues a lo mejor se van a sentir un poquito limitados el estudio es muy bonito y tiene mucho control pero normalmente hay que buscar alternativas que nos permitan abrir las propuestas y las posibilidades creativas entonces a mí me gusta mucho y trato de hacerlo lo más que puedo salir del estudio y cuando estamos fuera del estudio pues los fondos, las locaciones, las paredes, las texturas la arquitectura juegan mucho por ejemplo esta foto que hicimos hace unos días en Puebla pues tiene un fondo interesante tiene un fondo que aporta al contexto nos pone en una para quien ubica la iglesia de Cholula pues nos ubica en una posición geográfica sin que yo les platique dónde es y obviamente aporta muchísimo a la narrativa y al contexto de lo que estamos fotografiando por eso les digo que ahí es importante como encontrar ciertos contextos o narrativas que acompañen a las fotografías cuando escogemos un fondo obviamente también depende mucho de la hora del día porque por ejemplo esta fotografía fue muy cerca de las 5 o 6 de la tarde o sea ya el sol ya no estaba hubiera sido totalmente diferente el fondo con más color, con más contraste, con más vida si hubiéramos podido hacer la fotografía pues no sé a las 2 o 1 o 2 de la tarde donde el sol iluminaba muy bonito el fondo pero a veces esas cosas no las podemos escoger pero aquí creo que el fondo acompaña muy bien a la imagen por ejemplo esta fotografía es en un interior esta fotografía es un exterior y obviamente las condiciones climáticas siempre nos van a condicionar y aquí es un interior esta fotografía la tomamos en el estudio del maestro Yacem Huart es un famoso pintor aquí de México que tiene distintas obras y en su estudio tiene muchas pinturas o muchas de sus obras entonces en esta sesión ocupamos una de sus pinturas para utilizarlas como el fondo si ustedes entienden el contexto de esta fotografía de cómo fue lograda y a partir de qué fue lograda pues tiene mucho significado el fondo aparte que tiene muchos colores y mucha vida aquí hay que tomar en cuenta el contexto de que fue creada a partir de la obra y el trabajo del maestro Yacem Huart aquí voy a poner unos ejemplos relacionados con eventos 15 años o bodas esta fotografía me gusta esta fotografía fue tomada en un salón como rectangular era un poquito largo en su distribución y prácticamente tenía dos fondos este que es el más interesante porque tenía todas esas luces tenía unas pantallas y tenía como un escenario que cuando ponían esas luces que son parte del escenario pues nos daba mucho juego visual visualmente esas luces aportaban demasiado a lo que nosotros estábamos fotografiando pero el otro extremo literalmente una pared y ventanas sin tanto chiste entonces a la hora de estar haciendo el registro y la narrativa de las fotografías de estos 15 años pues hay un estaba un poquito limitado básicamente teníamos dos opciones o el escenario que ahí estaba el fondo más interesante o la pared de madera sin tanta vida sin tanto chiste así podría parecer cualquier lugar desgraciadamente pues nosotros no tenemos control sobre los escenarios sobre los salones o los lugares donde hacen los eventos pero si tenemos control sobre dónde tomar la fotografía ¿sale? esta fotografía pues que es una de las más bonitas que son las que son como portada del álbum las que se pueden imprimir pues es donde buscamos sacarle más provecho y a la hora del baile y a la celebración pues es más un registro de ubicar ciertos momentos o ciertos personajes ¿sí? pero por ejemplo hay salones esta es una boda la misma boda de Puebla hay salones que tienen muchísimos espacios muchísimos rincones muchísimas luces muchísimas texturas que vuelven cada espacio del salón rico en propuestas visuales para que tú escojas un fondo en esta pared para hacer una foto esta pared para hacer otra ese rincon para hacer otra este espacio para hacer otra y visualmente ganas muchísimo ¿sí? por ejemplo esta boda estuvo bonita porque el salón estaba impresionante y el salón nos daba muchísimos momentos y oportunidades para poder jugar y me refiero al fondo ¿sí? no estoy hablando de las personas obviamente las personas también son un factor de lo que te permite sacar más fotografías en el caso en el caso de una boda si es una pareja muy expresiva muy alegre muy bailarina con muchas expresiones de amor pues te van a regalar momentos 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 y si a eso le suman que tienes un escenario increíble que prácticamente cada rincón te proporciona una foto pues vas a lograr una cobertura increíble si hay una pareja pues poco expresiva poco cariñosa muy seria no les gusta bailar no les gusta sonreír pues no les gusta tener que les tomen fotografías porque me ha sucedido pues no importa que tengas el gran escenario ¿sí? entonces aquí es una parte en conjunto lo que sucede en el caso de una persona o lo que te transmite en un primer plano y lo que puedes lograr con el fondo tomen en cuenta que todo lo que es fuera del estudio yo no tengo control sobre el fondo tengo control sobre las decisiones de pónganse aquí aprovecho el fondo o la luz ambiente y si me falta luz ilumino ¿sale? pero muchas veces en los eventos en las bodas pues vas a depender mucho o del itinerario de los horarios o del ánimo de la gente o de la wedding planner no sé de muchas cosas que obviamente a lo mejor no tienes la libertad que podrías tener en el estudio de decir bueno tengo una hora pues a ver que hago una hora de sesión y muchas veces en las bodas en los eventos pues a veces me dan media hora a veces me dan 20 minutos a veces me dan 5 minutos para hacer un par de retratos ¿sí? pero pues a lo largo de la noche pues puedo buscar rincones y momentos para poder hacer estas fotografías es el mismo lugar es la misma pareja y de repente el juego de luces ayuda muchísimo también la parte difícil por ejemplo de los eventos no solamente es encontrar el fondo es encontrar el momento a la pareja y que los invitados que son un elemento más y lo digo con todo respeto sin ningún ánimo de ofender pues a veces son elementos que pues pueden distraer ¿no? porque están comiendo o están tomando o están con el celular o están bostezando o están haciendo una expresión o una cara que no favorece en nada ¿sí? entonces no solamente es encontrar lugares y sino tratar de evitar elementos que distraigan me interesa en este caso la pareja y los rincones y los espacios que yo pueda hacer obviamente dentro de la iglesia pues la iglesia pues es como el contexto importante ¿no? pero por ejemplo la misma pareja y el mismo lugar en otro en otro en otro espacio pues nos da otro tipo de fotografías por eso les digo que el fondo se vuelve importante el fondo se vuelve un elemento clave de lo que ustedes pueden lograr dentro de las fotografías a nivel narrativo aquí estoy viendo ejemplos de colores de texturas aquí por ejemplo hay una palabrita que puede funcionar aquí hay un poquito de significado por la obra del maestro Yacemar y obviamente por ejemplo en momentos clave como el ramo no sé las cosas que hacen dentro de algunas bodas dentro de algunas religiones pues también vean como el escenario aporta esas luces esos toques verdes esos contextos incluso la luz ilumina un poquito a las chicas que están atrás entonces si no tuviera yo esa iluminación a lo mejor mi flash únicamente va a iluminar a la novia y el fondo se puede ir a negros se puede subexponer entonces yo necesito en este tipo de eventos esas luces y esa iluminación para que me den un contexto de que pueda ver a las chicas emocionadas de que pueda ver las luces del fondo de que pueda darme ciertos detalles del escenario pero obviamente destacando en este caso a la novia entonces acuérdense que aquí hay una combinación de luces la luz del escenario la luz del salón que obviamente yo no la puedo controlar pero si la puedo hacer parte de mi fotografía y yo ilumino a la novia pero si no tuviera luces el escenario porque a veces las apagan se va a ver muy parecido a esto a negros o muy parecido a esto un fondo que parece una foto de estudio sin ser una foto de estudio por eso es importante en este tipo de eventos cuando el salón lo permita aprovechar al máximo esas luces y ese contexto que da dentro de tu fotografía y pues este es Luis obviamente en el mismo salón haciendo la cobertura de la misma de la misma boda perdón para poder hacerlo pero obviamente para nosotros es importante poder lograr captar y tomar decisiones sobre esas fotografías a la hora de estar haciendo algo en exterior y ya en exterior o en interior o en locación ¿sale? nada más que lo que platicaba al principio cuando yo trabajo en el estudio pues tengo un poquito menos tengo más control pero a lo mejor tengo menos posibilidades porque voy a depender de mis herramientas de mis luces de mis telas del color de fondo de lo que yo pueda hacer obviamente sin depender de la postproducción ¿no? si yo me quiero ligar a la postproducción pues a lo mejor puedo ampliar las posibilidades pero parte de lo que hacemos a nivel fotografía pues no es es no complicarnos la vida me refiero yo puedo cambiar una foto hecha en el estudio pero a lo mejor me implica más tiempo y también depende mucho de cuánto haya cobrado ¿sale? pero dentro de la narrativa y del contexto y de las historias pues a mí se me hace muy importante y mucho más bonito trabajar en locación pero sí en el entendido de que puedo aprovechar lo que está pasando en el entorno entonces el fondo es importante el fondo juega no hay que dejar de lado el fondo aprovechen los espacios en las locaciones en la medida de sus posibilidades dependemos mucho de los horarios de la luz también de las herramientas de si hay gente es un lugar público que a lo mejor haya demasiados elementos distractores traten de evitar los elementos distractores y tomen en cuenta que siempre hay que destacar una pareja una persona una acción un momento algo dentro de la fotografía para que luzca más ¿sale? pues hoy hablé de los fondos o el fondo en la fotografía yo espero que les haya servido el video les haya sido de utilidad mi gente querida nos vemos la siguiente semana cuídenseme mucho adiós abone ol abone ol abone ol Gracias por ver el video.